Chile fue reelecto como parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional. La campaña conjunta liderada por el Canciller chileno y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante permitió que Chile obtuviera los votos necesarios para formar parte del Consejo junto a otros 19 países dentro de la categoría C. En el marco de la 33ª Asamblea General de la Organización Marítima Internacional realizada en la ciudad de Londres, Reino Unido, este viernes 1 de diciembre, una delegación de Chile encabezada por el Director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadora Carla Serasi y junto a ella el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, Vicealmirante Fernando Cabrera. Participaron en la elección del Consejo de OMI por el periodo 2024-2025. Instancia en la que tras la votación de 161 países miembro, el Estado de Chile será nuevamente parte de este importante grupo, cuya misión es supervisar por un periodo de dos años la labor de la OMI. La reelección de Chile en el Consejo de la OMI no solo representa un reconocimiento al trabajo que viene realizando la Armada a través de las autoridades marítimas nacionales, sino que además refleja el compromiso permanente de la institución de seguir contribuyendo activamente con su trabajo en pos de la seguridad de la vida humana en el mar, la perseverancia del océano, sus recursos y su sustentabilidad. Así también continuar aportando valor a la comunidad marítima internacional. Mediante la cooperación técnica regional, la integración de la mujer en todas las áreas del ámbito marino y con el desarrollo e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Plan Estratégico de la OMI. Tras la reelección, el almirante Cabrera indicó que estamos contentos, satisfechos y aceptamos humildemente el honor que nos ha dado el resto de los países al contar con sus votos. Ha sido un trabajo de alta cooperación con Cancillería y hemos logrado mantener el Consejo de la OMI junto con nuestros hermanos latinoamericanos de México y Perú. Organización Marítima Internacional La OMI es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la seguridad y la protección y el comportamiento ambiental que ha observado en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo para el sector de transporte marítimo que sea justo y eficaz y además que se adapte y aplique con el Plan Internacional. Durante la trigésima tercera se aprobó la decisión del Consejo de nombrar al señor Arsenio Domínguez como nuevo secretario general de la OMI por un periodo de cuatro años. Recuerden que si les gustó el video se pueden suscribir y dejar un buen me gusta y de paso los invito a que compartan el video. ¿Cómo son percibidos los chilenos por los brasileños? Arrojó que Chile es el segundo más conocido entre sus principales competidores y el más valorado en términos de imagen. Del total de encuestados el 65% asegura tener una opinión favorable sobre Chile.